¿Qué tal gente? Aquí Trenji del Dueli y día de hoy estamos grabando en lo que voy a decir en VPSP. Estoy probando obviamente otro método de grabación para poder grabar el juego más o menos para que puedan ver más o menos mi habilidad. Bueno, dejaría de decir más o menos porque... Digo tan jugado. Vamos a ver... Aunque no lo creen, yo tengo personajes creados. Tengo tres y claro, las seis. Bueno. Vamos a hacer cosas. A ver, este que es más o menos un reflejo. Vamos a ver, nuestro adversario será... Esta es de Dios. Bien, sí. eso estoy de cerca vamos a ver tengo que acomodar adecuadamente esto para que se pueda ver a lo mejor con mejor ángulo mi PISP ahorita estoy agarrando como dije para mi pero no tengo apenas tengo 850 pesos me faltan todavía me faltan aún mucho pero es que aquí los trabajos no son tan fáciles de conseguir en todos los países sé que es igual pero vamos a ver si el dinero no se rota en los árboles aunque sé que va a salir una que dice pero el dinero es de ese del cosas el papel es de los árboles como si lo sé si lo sé pero no cosa que no tenga yo dinero no quiero decir que cosa la metáfora de que bueno dejemos de metáfora si si Quisiera poder grabar el continente de la pelea, pero me voy a impedir. Además se lo puedo hacer los ataques, ahora estoy grabando lo mejor que puedo hacer. Pero se lo puedo hacer, se lo puedo mostrar toda la pelea con la cosa. Tengo que aprender de ver cómo es que él hace para poder grabar algo, sea de la computadora o de cualquier otro medio, viene de usar porque en serio está un poco incómodo en muchos ámbitos, pero todavía voy a seguir grabando peleas porque quiero intentar cualquier medio para poder intentar grabar, no solamente juegos de... No solamente quiero grabar juegos de computadora, también quiero grabar juegos de Gamecube y muchas otras cosas. Como yo dije antes, yo no estoy haciendo esto para volverme famoso o ganar dinero. Sé que se puede conseguir, pero está difícil eso. Por ejemplo, yo no quiero estar como decir spameando cada rato de que vamos, vengan, únanse, únanse. Metemos dorilocos y cosas y todas esas locuras que dicen muchos youtubers. Porque muchos youtubers se dicen primero de que mucha locura, la cual de que te van a decir que te van a decir, te vamos a dar cosas, te vamos a ayudar a ser famosa. Pero al final de cuentas, la gran mayoría de lo único que piensan es en el beneficio personal de ellos mismos. Por ejemplo, si decimos de ejemplo Risenberg, la razón por la que es demasiado famosa porque, claro, la mayoría de los suscriptores que han obtenido han sido por contactos y, claro, mediante el uso de incorrecto de varias cosas. O sea, estamos diciendo que Risenberg se volvió famoso por qué cosa. Porque como él quería conseguir suscriptores, él simplemente le que se lo ganó. Así que, tomando la parte equivocada. Y el mayor respeto de él es que él todo lo que hace lo deja media. Hay algunos youtubers que yo respeto y estimo, que entre ellos hay españoles y de otros países que, por lo menos, que por lo menos son decentes. Y que ellos no vengan a los suscriptores como si fuera un medio para ganar dinero. Si no, a base de Risenberg y, claro, muchas personas como Willy Red, de los Rubio y mucha otra gente. Ellos solamente quieren ganar dinero porque quieren estar en YouTube porque les dan dinero gratis. Pueden comprarse ropa, pueden comprarse videojuegos y no tienen que preocuparse de nada ni de trabajar. Yo, obviamente, quiero hacer videos. Uno, porque me divierto. Dos, estoy simplemente ahorrando tiempo hasta que pueda estar con la persona que me importa. Pero, y lo más importante, la número tres. Porque, obviamente, yo no les puedo garantizar que en un futuro yo voy a estar, como quien dice, subiendo 100% videos. Porque hay muchas cosas que todavía quiero hacer. Pero, no es que no tenga vida social. Si tengo vida. Voy a tener vida social en un futuro. Pero, por ahora, simplemente juguemos, disfrutemos y olvidemos los demás. Bien. ¿Qué será que puedo grabar mejor cuando lo tenga en la mano? Que cuando no lo tenga en la mano. Bien. Entré. Es un poco emocionante tener que escoger a los vatos. Debo escoger personas con habilidad. Bueno. Ahora sí creo que puedo. Bien. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!